Y pues bueno, ahora tenemos Mr. 9 contra el señor Blue Mall Vamos a ver que tal fluye esto Ahora este juego está bastante parejo Blue Mall va a estar la mayoría del juego buscando a Dauntil, buscando a Shatak Cazando esos roles como este con Forever Smash Pero evidentemente Game & Watch va a preferir Upi a saltar Rara vez Mr. Game & Watch va a rolear Uh, excelente Daunt Smash, lamentablemente no lo mata Y lo entierra, third, se acabó Primer stock a favor de Mr. 9 Uh, excelente golpe del Forever Smash Aprovechándose del gran rango que tiene Y que tiene un logo propio, muy interesante, evita la caída de Mr. 9 para pegar el Forever Smash Hasta Nostral lo complica bien ahora Se le tiene que volver a subir el porcentaje Mr. 9 no se va a dejar 47 a 70 Ahora con la ventaja, uh, casi casi con el agua le arruine el recovery a Mr. 9 Y ahora con el agua es muy interesante, se ven a abrir el recovery a Mr. 9 Está aliando muy bien utilizando los shurikens, para luego utilizaron un pi por arriba. Mister9 aún esperando. 3 de center stage. Blumol pega el dashotaki, espero la reacción de Mister9. Muy buen fera Dauntil, no logra concretar aún el score, pero no ha perdido el suyo propio. Muy buen Dutty por parte de Mister9 esperando la caída, pero Blumol se realiza con el 4-1 más rápidamente. Todo el porcentaje que está sacando aquí Blumol es bioprestado. De 31 no debe haberlo sacado, porque 174% es muy, muy grande. 182. Y se niega a morir, 186. Blumol no conoce la muerte. Ok, Mister9 cazando con Dauntsmash, no logra cerrarlo aún. Oh, muy bien. Mister9 lo logra con un fair. Blumol esperando ese airbox. ¡Sí! 6105 Lumol intentando cerrar el stock Un 6 y no lo logra Pareciera que este es el primer juego A por de Mister 9 El counter pica a Kalos Me parece una excelente elección por parte de Lumol Porque Kalos le va a permitir Todas las gracias y todos los combos Hermosos que tiene Greninja Bueno, vamos Nuevamente al siguiente juego Lumol contra Mister Game & Watch Ey, pareciera que no quiere que vuelva Ajá, casi todo Uh, muy buen Duntil Lástima que no sacó nada de eso Pero fue suficiente para paniquear Mister Reggae, son tu mierdas ahí Side-B sorpresivo Ya van dos o tres que le pega Lumol a Mister 9 con S6B Por el escenario Ya se van Ya todos eliminados Ah Yo tuve fe Yo creí en ustedes Ah, no refiero a ti Se van a estar empezando Marico, la guardra se encontró con Caracas La guardra se encontró con Caracas La guardra se encontró con Caracas Ya lo actualicé Daniel, ya lo actualicé 2-0 con DL Uh, que buena ventaja por parte de BlueMod El clínico, la guardra se encontró con Caracas ¡Arojé! Y si ganas D Trans桜 Si ganan en trozos Parra Seguén Hay que amplified Ember insignifican Bro Pás头 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Están jugando por allá, creo ¡Ah, claro está! ¡Claro está! ¡Daniel! Hey, yo dejé de ver este juego y de repente Blue Mall tiene dos stocks por encima de Mr. 9 Eso es una muy buena noticia, pero Blue Mall Blue Mall, definitivamente, esta stage le benefició demasiado Le sacó muchísimo, muchísimo, muchísimo provecho Ajá, leyendo, buscando las opciones de pánico Muy buen downfall por parte de Mr. 9 sin embargo, no es el golpe que entierra por tanto, no no logro tener un follow-up decente con eso ¡Ey! Che, un smash es neutral no tiene miedo a nada ¡Ah! Lo puede matar ahí con un beat Si Blue Mall lo hubiese reaccionado rápido probablemente le hubiese empujado lo suficiente como para que no volviera y, al smash lo mata y... 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 Blue Mall puede perfectamente cerrar esto excelente roll read un forward smash en la cara 1-1 a favor de Blue Mall bueno, a favor de nadie pero el último juego a favor de Blue Mall vamos, vamos, vamos uy, empezó este juego Final Destination pareciera una misma elección que Kalos pero la inexistencia de las plataformas laterales hacen un poco más complicado todo para Greminja porque no le dan tantos mix-ups a la hora de recuperarte con Chupi sin embargo eso no ha sido un factor determinante en este juego con este set pero bueno, igual es importante hacerlo matar Seguí casi casi castiga a Mr. 9 Ajá, Greminja en 69% el porcentaje mágico si logra y rápidamente Mr. 9 lo saque ese porcentaje si ya estoy listo un up smash de Mr. 9 logra cerrar el primer stock vamos 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 oh, excelente es por wordmaster por parte de Blue Mall cierre ese stock sin embargo este en 87% tiene que remontar bastante oh, me gustó mucho ese bakker de Mr. 9 viendo a ver, haciendo un skill check a Blue Mall a ver si sabe tequear Blue Mall optó por no caer en el skill check sino simplemente subir de la manera más segura y ya está costando muchísimo entrar excelente, un upper, un bakker Shuriken ahí por favor darle una prueba oh, oh, uy, uy si ese machado seguramente ese sería bueno, ya buen día Mr. 9 tuvo suerte Mr. 9 tuvo suerte no llega si llega con el ayuda de Nerdog no llega si llega con el ayuda de Nerdog Sefer no logra matar a Mr.9 aún, pero estuvo muy, muy, muy cerca, ese vaquer aún no, uy, 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 muy bien, ahora sí, Ser, 39%, todo es completamente remontable. NER, otro NER, no, muy bien, Blue Mall poco a poco remontando, pero ahí, véase Mr.9, no le está permitiendo, un excelente Fer cubriendo su caída, ay, Mr.9 ya está buscando el stock, Mr.9 está golosito. Tiene hambrita, no está logrando cerrarlo, poco a poco Blue Mall se acerca, 98%, ya para este punto un off más, un forward más, termina en el juego y efectivamente, eso es lo que lo cierra. 2-1 a favor de Mr.9, final del juego.